Políticos, el Papa es el Papa, tiene su discurso epistolar y tiene sus formas que son las propias de la Iglesia. Entonces, un Papa dando entrevistas y hablando de fútbol, de política, de tal, yo no sé si, como usted dice, es masón o que es, pero desde luego hay quien dice que lo han puesto ahí los masones, que Ratzinger les molestaba, porque molestaba muchísimo, la masonería tiene mucho poder, siempre se ha dicho, no solamente Franco, ya sea usted, Franco se cargaba a todos los masones porque efectivamente mandaba mucho, entonces por algo sería. Pero la masonería, pese a todo eso, sigue teniendo mucho poder en todas partes del mundo. Entonces, no me extrañaría nada que esto que se dice de que efectivamente la masonería hizo todo lo imposible por apartar a Ratzinger y por, que por cierto, a Ratzinger tampoco le ha pasado nada, es decir, que parecía que estaba súper, muy, muy enfermo y que se iba a morir, pues Ratzinger está estupendamente bien. Me lleva ocho años desde que dimitió, ¿no? Bueno, algunos dicen que es el Papa verdadero, ¿no? Sí, como nuestro querido amigo Arturo Picatostes habla de que es el Papa verdadero y que este Papa no es verdadero. Bueno, este es el Papa que tenemos, que está efectivamente ahí posicionado muy bien, con las izquierdas, con los populismos, con el globalismo, con estas cosas que defiende, como usted dice, la masonería, por ejemplo. No me gusta lo más mínimo y creo que se está excediendo lo que son sus funciones pastorales. Entonces, ya que se ponga aquí a decir cosas sobre España, pero usted, ¿qué tiene que decir? Si aparte el Papa tiene que ser un diplomático. Y esto que ha dicho nos ha sentado mal a muchos españoles, nos ha sentado muy mal, porque viene a decir como que nosotros no estamos reconciliados con nosotros mismos. ¿Usted quién es para decir eso? No sé, ¿y los argentinos? ¿Usted está reconciliado con la otra parte argentina que no apoyan a los peronistas? Pues no sé, es que es...